Hola mami, mi nombre es Carolina, miembro del Team Blur's Mamá Feliz y mi blog es Mami al Rescate. El día de hoy vamos a aprender cómo puedes elaborar unos lindos pompones de papel seda desde casa. Lo que necesitamos es extender el papel más o menos de una medida 50 por 70 sobre una superficie plana para que el pompón pueda salir de una manera muy bonita y luego procedemos a cortar las puntas, ya sean de manera ovalada o en puntitas. Luego de cortar las puntas debemos doblar el pompón de manera así, o sea en forma de acordeón de una manera pareja, ya sea de repente con un grosor de 4 centímetros dependiendo si es un pompón pequeño, un pompón mediano. Tienes que des cortar el alambre con mucho cuidado obviamente con precaución. Apoyarte del hilo nylon, más o menos es una medida de un metro o a metro y medio y luego lo procedes a amarar de esta manera. Luego de ya tener el pompón de esta manera debes proceder a desplegar cada abanico de esta forma. El papel seda es muy muy delgado, entonces siempre hay que ir con mucho cuidado, de repente al principio puede ser que se te rompan algunas hojitas, pero bueno ánimo siempre para que este proyecto que lo puedas realizar en casa pueda salir de la mejor manera. De repente podemos llenar toda la pared de pompones y ya es un fondo bonito para un cumpleaños. Bueno mamis espero que puedan realizar este proyecto en casa, sobre todo que es un trabajo muy muy bonito y lo puedes revisar con tus propias manos. No se olviden de visitar el fanpage de Mamá Feliz o si desean revisar alguna consulta pueden ingresar a mi blog que es www.mamiandrescate.com. Nos vemos.